So guys, we're gonna start with our class today, vamos a empezar con la clase del día de hoy, hoy día vamos a utilizar nuestro libro, ok, el Students Book en las páginas 8 y 9, alright, what we're gonna do today, we're gonna listen and read, vamos a escuchar y leer about the feelings in a journal, si Víctor, no tienes tu libro. Escribí algo en privado. Ah, ok, en 2, we're gonna express personal opinions, vamos a expresar opiniones personales sobre diferentes tipos de cosas, así que chicos, necesito que very quickly you go, you take your Students Book, tomen su libro del estudiante y lo abran en la página 8 y 9, ahí ustedes, ¿cierto? Se van a encontrar, with this, se van a encontrar con esto que yo tengo acá, pero que también traje y puse acá en el PPT para quienes no tienen su libro, ok, hoy día necesito que todos presten atención, que participen, hay algunas pequeñas... Entre cada, entre cada, entre cada, ¿cómo se dice? Entre cada diapositiva, ok, así que chicos, les voy a dar un minutito para que busquen su libro por mientras, voy a pausar un poco la grabación. ¿Diario de qué? Un diario de vida, po, de las cosas que hacen día a día. Tomás dice, no, no tengo eso. Ok, no importa, si no lo tienen chicos, yo traje aquí, ¿cierto? Cada parte del texto que vamos a seguir. Ok, then we have a second question, tenemos una segunda pregunta que dice, what feelings, o sea, ¿qué emociones, do these images communicate? Comunican estas imágenes, estas dos imágenes, por ejemplo, esta de acá, ¿qué emoción? O asustada, ok, que está como... Felicidad. Es que la cara me rara, está como, está como un poco cuadrada la tipa. Bueno, un dibujo, ¿cierto? Y esta de acá, ¿qué cara tiene esta niña? Esa, asustada. Ok, está asustada, definitivamente. Alright, so guys, vamos a empezar, esto es el diario, ¿cierto? El journal de Katie, así que vamos a ir por cada párrafo, ok. Si tienen preguntas sobre las palabras, sobre el significado, ustedes lo hacen, pero luego que escuchemos. Así que guys, vamos a escuchar esto, vamos a empezar. Student's book, pages 8 and 9, activities 1 and 2, a journal. Dear Diary, today is the start of a new week. Last week we went to the beach with my family and it was very fun. Now I am well rested and ready to start the week. I have an important math test this week, but my friends say that it is nothing to worry about. The test is on Friday and it's only Monday. So I have a lot of days to study. I am a little worried, but maybe I am overreacting. Ok guys, the first task, la primera tarea con este texto, con este pedacito, es que ustedes tienen que subrayar en el libro. There's no problem, los libros son de ustedes. Tienen que subrayar, ¿cierto? Las emociones que ella describe en este pedazo, en este texto. Los que no tienen libro me van a ayudar porque las vamos a subrayar en la pantalla. Ok, así que Víctor, what emotion do you see in this short text? En este pedacito de texto, ¿cierto? ¿Qué emociones se describe? No, no Víctor, no se escribe. Recuerden que yo les he dicho varias veces que no se escribe, ¿cierto? Vamos a subrayar. Y sí, lo ves en el PowerPoint. Ok, so ¿qué emociones, cierto? En este texto, aparecen. Por ejemplo, aquí empieza, Dear Diary, querido diario, ¿cierto? Today is the start of a new big. Ok, ahí dio un verbo, ¿cierto? ¿Y en qué tiempo está? Went. Last week we went to the beach. Está en pasado. Nos está contando lo que hizo la semana pasada, ¿cierto? Hoy día es el comienzo de una nueva semana. Last week, la semana pasada, we went to the beach. Fuimos a la playa con mi familia. And it was very fun. ¿Hay algún adjetivo? Ok, fue muy entretenido. Ok, aquí de hecho tenemos uno que es fun, divertido. Now I am well rested and I'm ready to start the week. ¿Qué emociones podemos encontrar en esta última línea? Now I am well rested and I'm ready to start the week. ¿Cuáles encuentran ustedes? Tomás, ¿cuál encuentras tú en esta línea? Hay dos emociones, ¿cuáles son? ¿En cuál profesor me la puede marcar? En esta de acá. Now I am well rested and I'm ready to start the week. ¿Cuáles serían los dos estados o emociones que salen aquí en esta parte? Rested y well. Ok, tenemos rested, well rested. ¿Qué será well rested? ¿Qué es rest? What is rest? Creo que dice que está lista para la próxima semana. Ok, tenemos ready lista. Ese es otro adjetivo, ¿cierto? Está lista para la otra semana. Y ella dice que se siente well rested, o sea que está bien descansada. ¿Cierto? Aquí nos contaba que fue a la playa, pero esto es una nueva semana. Probablemente lo pasó súper bien y está well rested, está descansada. Dice acá abajo, en el segundo párrafo, dice I have an important math test this week. ¿Qué querrá decir esto? I have an important math test this week. What is this, guys? ¿Qué querrá decir esto? Voy a ver si tengo el chat activado. Ah, sí, sí está activado. Para el resto que quiera. Tengo un examen importante de matemáticas. Claro, tengo un importante examen de matemáticas esta semana. But my friends, pero mis amigos, say it's nothing to worry about. Que no hay nada de qué preocuparse. Los amigos le dicen, no, tranquila, se te va a ir bien. The test is on Friday. La prueba es el viernes. But it's only Monday. Pero hoy día es solo lunes. So I have a lot of days to study. Así que tengo muchos días para estudiar. I'm a little bit worried. Estoy un poquito worried. ¿Qué era worried? Esta es una de las palabras. Nerviosa. Nerviosa, ¿cierto? Preocupada. Estoy un poquito preocupada. But maybe I'm overreacting. Quizá le estoy poniendo mucho color. Overreacting es cuando uno le pone over color. Le pone mucho color a las cosas. Así como que, ay, estás como exagerando. Ok, entonces aquí encontramos palabras como worried, ¿cierto? Preocupado. Overreacting. Exagerar, ¿cierto? Fun. Tenemos well rested and ready. Ok, guys. Vamos a continuar, ¿cierto? Con el próximo párrafo. All right. Dear Diary. Ugh. Today was not a good day. My friend Paulina always bothers me because she wants me to go out with her brother. But I don't like him. He is super mean and he is not very intelligent. I always tell her that I don't want to go out with him, but she insists every day. I hope that she stops insisting soon. The math test is only two days away, so I am a bit anxious now. I study every day after school, but I am very tired today, so I don't think I can study. I blame Paulina. She insists so much that when I get home, I don't want to do anything. I want her to stop talking to me about her brother. Ok, so today, escuchamos, ¿cierto? El día Wednesday, ¿cierto? Habíamos empezado en el día lunes, ahora estamos en Wednesday, el miércoles. Entonces, chicos, ¿qué emociones, cierto? ¿Qué adjetivos podemos encontrar en este texto? Si ustedes siguen la lectura, ¿cierto? Good. 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 Ok, tenemos good. Aquí dice, today was not a good day. Hoy día no fue un buen día. Ok, aquí dice, my friend Paulina, mi amiga Paulina, always bothers me. Bother. Molesta. Siempre me molesta. Because she wants me to go out with her brother. Porque quiere que yo salga con su hermano. Profe, mala ahí. I don't like, cuenta. I don't like, ¿qué estamos expresando ahí? Que no le gusta, ¿cierto? Ahí dice esa niña, I don't like him. No me gusta, no le gusta el hermano. Y por eso está tan enojado. Que la amiga insiste, la Paulina insiste, insiste, insiste. Y yo dije, oye, si no me gusta tu hermano, déjate. ¿Ok? Profe también. ¿Cómo, Tomás? Inteligente también. Claro. Inteligente, por ejemplo, en mean, tenemos aquí dos adjetivos para describir a esa persona. Dice, he's super mean. Él es super pesado. Mean. Alguien que es mean es alguien pesado. And he's not very intelligent. Y no es muy inteligente. I always tell her, siempre le digo, that I don't want to go out with him. Siempre le digo que no quiero. I don't. I don't. Don't want, no quiero. Ahí tenemos otra forma para expresar cierto gusto y preferencias. Don't want es no querer. I don't want. I don't want to go out with him. But she insists. Pero ella insiste. Every day. I hope, yo espero, that she stops insisting soon. Que pare de insistir. Claro. The math test is only two days away. La prueba de matemáticas está solo dos días. Así que, so I'm a bit anxious now. Estoy un poquito anxious. ¿Qué será anxious? Angustiosa. ¿Ansioso? Ansiosa. Está anxious. Está ansiosa. Está como angustiada. ¿Cierto? I study every day. Estudio todos los días after school. Después de la escuela. But I'm very tired. ¿Qué significaba tired? Cansada. Cansado. Estaba muy cansada. ¿Cierto? So I don't think I can study. Así que no creo. Don't think. No creo que pueda estudiar. I blame Paulina. Don't say una. Culpa a Paulina. Mira que mala. Culpa a Paulina. ¿Cierto? She insists so much. Ella insiste mucho. That when I get home, I don't want to do anything. Insiste tanto a la Paulina que a la pobre Katie se le quitan todas las ganas de querer hacer algo. I want her to stop talking to me about her brother. Quiero que ella, ¿cierto? Deje de hablarme sobre su hermano. Y aquí dice, chicos, encontrar ciertos highlights, destacar las expresiones de tiempo. ¿Qué expresiones de tiempo encuentran ustedes en este párrafo? Go. Go? Die. Die. Perdón, probé, me equivocé. Day, día. ¿Qué otra expresión hay? Por ejemplo, en el segundo párrafo, que hable del tiempo, ¿cierto? De cuán a menudo pasan las cosas, etc. No, because es porque. Es el porque que une oraciones. ¿Qué hay de este, por ejemplo? Every day. Every day, today. Tenemos always aquí. Soon. Every day. Ok. ¿Qué hay de acá? Two days away. Dos días más. La prueba es in two days away. Quedan dos días para la prueba. Ok. Tenemos now. Every day, como dijeron. Today, etc. Ok. Aquí le pregunta y dice, Does she like Paulina's brother? ¿Le gusta el hermano de Paulina o no le gusta? Para nada. No le gusta. No, she doesn't like him. Is that definitely no-no? Why does she feel anxious? ¿Por qué se siente ansiosa? Anxious. Porque la prueba es in two days. No le del examen. And why does she feel tired? ¿Y por qué se siente tired? Porque está cansada del tipo y de estudiar. ¿Cierto? Y de la amiga de Paulina que le habla así como, All the time about her brother. Ok. Vamos a seguir. Vamos con el Thursday. El día jueves. Recuerden que la prueba es el viernes. Dear Diary, Today is the worst day of my life. I hate fighting. I hate fighting with my friends even more. I had to tell my friend to stop bothering me about her brother because she asks me every single day. I hate it because I'm her friend and she doesn't want to understand. The worst thing is that tomorrow is the test and I haven't studied. I'm very lucky to have Carla because she's at my house right now to help me study for the test. But I'm terrified. I regret not studying before. I made a terrible mistake and now I'm scared for tomorrow. Ok, guys. So now. ¿Cierto? ¿Cómo se siente hoy día en Thursday esta niñita? ¿Cómo se siente hoy? De acuerdo al texto, a lo que leímos o lo que escucharon. How does she feel? ¿Mal? Ya. Uno puede notar quizás cuando uno... Quizás no todas las palabras la puedan entender, ¿cierto? Pero en el tono de su voz uno puede notar que no está bien, ¿cierto? Ok. So it says, today is the worst day of my life. Hoy día es el peor día de mi vida. I hate fighting. Aquí tenemos una palabra para expresar gusto y preferencia. It's like, es lo mismo. Exactly. I hate fighting. Detesto pelear. I hate fighting with my friends even more. Y aún detesto más pelear con mis amigos. Le tuve que decir a mi amiga que dejara de molestarme con su hermano. Because she asks me every single day. Porque me pregunta todos los días. I hate it. Lo detesto. Because I'm her friend. Porque soy su amiga. And she doesn't want to understand. Y ella no quiere entender. The worst thing, la peor cosa, is that tomorrow is the test and I haven't studied. Lo peor es que mañana es la prueba y ella haven't studied. I'm very lucky to have Carla because she's at my house right now to help me study for the test. But I'm terrified. I regret not studying before. I made a terrible mistake and now I'm scared for tomorrow. So, what happened with her friends? ¿Qué pasó con los amigos de ella? Pelearon. They had to fight. They fought. ¿Cierto? Pelearon. So, who is Carla? ¿Quién es Carla? Porque aquí aparece otra niña. Paulina era la amiga que la molestaba con su hermano. Pero who is Carla? Es una amiga de ella. ¿Y qué está haciendo Carla? ¿Cierto? Porque ella la menciona. Está en la casa. Very good. ¿Cierto? And Carla is helping her. La está ayudando, ¿cierto? A estudiar, a prepararse para la prueba. And why does Katie feel terrified? ¿Por qué se siente Katie terrified? Why does she feel... Porque el examen es mañana. Exactly. Y ella dice, I made a terrible mistake. I regret. Lamento, ¿cierto? Lamento no haber estudiado más. ¿Ok? Y aquí tenemos, dice, underlined, subraya, ¿cierto? Las palabras que expresan gustos y preferencias. ¿Qué palabras de aquí expresan gustos y preferencias? ¿Como cuáles? El disgusto. Ok, hate, el disgusto. ¿Qué otra más? Pueden ir comentando, chicos. Hate, hate, que no me gusta. Hate, que no le gusta, ¿cierto? ¿Qué otras palabras, chicos, encuentran ahí? Terrible. Terrible. Ok, ella está expresando, ¿cierto? Ella piensa que eso es terrible, ¿ok? No necesariamente está hablando de su gusto, pero sí está diciendo que ese día en particular fue malo, ¿cierto? Ok. ¿Qué otro más? Regret, puede ser, podríamos decir que esta palabra que está acá abajo, regret, lamentar. I regret that. Lamentar aquello. Ella lamenta, ¿cierto? No haber estudiado y haberse preparado con más tiempo para la prueba. Ok, guys. Y vamos a ir a la última parte de esto. Ok. This is the last part. This is the Friday, el viernes. Dear Diary, the math test was not that bad. I was so afraid, but studying helped. I learned a valuable lesson this week. Always study many days before a test. After the test, something better happened. Pelina talked to me, and she said she was sorry. She told me that she feels bad for insisting so much, and that she wants to be friends with me again. I know that she was really annoying this week, but I love her, and she's one of my best friends. Now everything is cool again, and we are back to being friends. I'm so happy. Okay. So guys, what happened with the test? ¿Qué pasó con la prueba, de acuerdo a esta parte? Le fue bien. What happened with the test? Le fue bien, ¿cierto? Ella dijo, ah, al parecer no era tan difficult, ¿cierto? ¿Ok? And what happened to Paulina? ¿Qué pasó con Paulina en esta parte de la historia? La dejó de insistir. Dejó de insistir, hicieron las pases, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué palabras ustedes pueden, qué hay de los emotions, las emociones que ella menciona en esta parte, chicos? Si tuvieran que identificarlas. ¿Cómo? Afraid. Afraid tenemos una. Happy, ok. ¿Qué otra más? ¿Qué otra más hay? Annoying. Annoying, ¿cierto? ¿Qué significaba annoying? Por ejemplo, Paulina estaba haciendo annoying porque le existía todo el rato sobre el hermano. Molesta. O pesada molesta. Exacto, y era insistente, y era como, ah, era molesto, era como un mosquito, ya la estaba molestando. Era demasiado, demasiada insistencia, ¿cierto? Con el tema del brother. ¿Cómo? I love. Love, con esa palabra, ¿cierto? Ella está expresando que le gusta. I love her. Es muy chistoso, chicos, porque en algún momento ella decía, I hate Paulina, odio a Paulina. Y ahora ella dice, I love her. ¿Va? Es como medio raro. A mí me causó mucha risa esto porque era como, ¿cómo? ¿Cómo tan rápido? ¿Ok? Pero lo bueno es que solucionaron su conflicto. Ok, guys, I have a little questions about opinions, unas preguntas sobre opinión. How would you feel in Katie's situation? ¿Cómo se sentirían ustedes en la situación de Katie? Por ejemplo, la última parte, cuando ustedes, ella tenía un tremendo examen. So, how would you feel si ustedes sintieron que no han estudiado lo suficiente y tienen el examen mañana. ¿Cómo se sentiría? ¿Would you feel good? Ok, Martín dijo ahí, angustiado, ansioso, ¿cierto? Quizás soñarían con el examen. A mí me da gana, profe, de desaparecer del mundo y que no haya ganado. No, pero qué extremo, Víctor, eso es muy extremo. ¿Ok? Y luego Katie... Están corriendo. Katie, ¿cierto? Luego se daba cuenta y dijo, ah, pero no era, it wasn't such a big deal, no era tanto el problema, en verdad. ¿Ustedes creen que Katie estaba overreacting? Jaime ahí levantó su manito. Jaime, ¿puedes encender tu audio? Ah, oye, llevo a opinar de lo de antes de cómo nos sentíamos, es que nos pasaba eso de sentir que no te sientes. ¿Cómo te sientes tú cuando te pasa eso? Simplemente pienso como, no, ya lo arruiné, ya no alcanzé a estudiar, que sea lo que salga. Ok, como que te sientes resignado, te resignas y dices ya, bueno, voy ahí a lo que sea. Yo digo, a veces, a veces quiero desaparecer y todo, y todo, y así como, ya no importa, si me va mal, me va mal, por lo menos lo intenté, y al final después me sacó una nota. Exactamente, no sé si les pasa a ustedes, pero usualmente, no siempre, but normally, normalmente, ¿cierto?, cuando uno piensa lo peor, siempre pasa todo lo contrario, uno dice, no, me fue mal, y ya tienes un 5, un 6, y uno dice, pero ¿cómo? No sé si les pasa, a mí usualmente cuando digo, no, va a ser lo peor, doesn't happen that way, nunca pasa de esa manera. Ok, so guys, en el texto, ¿cierto?, había, esto aparece en la página número 10, pero habían algunas oraciones, ¿cierto?, en el texto, que salían con los intensifiers, los intensificadores. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es eso, profe?, y ¿para qué sirve? Los intensifiers lo utilizamos para hacer un adjetivo más fuerte o más fuerte. Gracias.